Si llegamos a 100 mil likes haría este mismo challenge pero con Sony Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Sony Yo soy Carlos Panela Bienvenidos a un video más en Palometra El día de hoy vamos a meter nuestra manita en la ruleta de los retos que ustedes nos han enviado Así que por favor tu mano santa Pero yo creo que antes los saludos de Instagram Estos son los saludos de hoy Y si tú también quieres un saludo, corre a Instagram Y haz nuestras dinámicas Ahora sí Bueno, pero yo creo que antes Antes recuerden darle like a este video Porque gracias a sus likes es que hemos estado haciendo los retos que ustedes nos piden Así que yo creo que hay que dejar un buen reto aquí de like Ustedes nos retan, nosotros los retamos a ustedes Ustedes cumplen los retos, nosotros cumplimos los retos que ustedes nos piden Así de buena relación es la nuestra ¿Qué te parece? Perfecto Muy bien, llegamos a esta cantidad de likes Es fácil, solo son 30 mil, pero vamos a ponerlo más fácil 29.999 Uff, qué fácil Muy bien, ahora sí solo mete la bendita maa A ver, dice 24 horas siendo novio A ver, dice 24 horas siendo novio de Anabel Ya me había espantado Estuvo cerca, pensé que iba a ser 24 horas Carlos y yo Y eso no puede ser, no porque seamos hermanos, porque no somos hermanos Chicos, no somos hermanos, yo vi muchos comentarios que dicen, pero ustedes no somos hermanos Si fuéramos hermanos, tendríamos el mismo apellido Si fuéramos hermanos, podríamos hacer esto Nuestro amor es un secreto Nuestro amor es con Anabel De verdad, a quien se le haya ocurrido Chicos, los amo, gracias por salvarme de esta Les mando muchos besos Nos vemos, te cuidas Es Anabel, me da muchísimo miedo Me hace temblar mis patitas, así de gallina, así Me pone la piel chinita No, bueno, qué bueno Me da gusto, vas a ser un hermoso novio Qué increíble relación Yo les voy a comprar todo para que se casen Nos vemos, hasta pronto, bye Nos vemos en el video de Me llaman Benson, me llaman Slapy Que voy a estar contestando a todos los comentarios Solo que más me temía Vamos a tener que ir por la muñeca Estar en un lugar muy oculto De hecho, está en una caja encerrada Porque así me da muchísimo miedo Pero bueno, voy a ser valiente Voy a sacarla Y sobre todo, voy a hacerlo muy callado No porque tenga miedo ni nada de eso Simplemente porque quiero estar callado Ay, no puede ser Pero bueno, ya ni más Luego los lavo Ay, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Jabón? ¿Quién hizo esto? Ay, esto debe ser una señal, chicos Esto está muy extraño Nunca me había caído así Nunca se me había ensuciado el zapato de esta manera O nada, nunca había chillado así Esto es muy raro Ah, sí, esos son mis calzoncillos Pero no, no importa Y hemos llegado al lugar Donde tenemos todas las cosas poseídas Ah, sí es esta Sí, sin duda Me recuerdo haberla dejado en esta posición Pero bueno Pues efectivamente decidí traer a mi novia Un cambio de look radical Increíble Porque pues en primer lugar Está vestida de chucky Y eso como que me da un poco de miedo Y en segundo lugar Pues cómo no consentirla Si ella se lo merece Se merece lo mejor Además de todo Este disfraz no es el de Annabelle La verdad no sé por qué Venía con esta ropa tan extraña Pero pues ya es Annabelle Pues se tiene que vestir como Annabelle Y eso es exactamente Lo que vamos a intentar ahora ¿Qué pensaban? Que le iba a llevar a una boutique De esas de alta alcurnia No, no, no Queremos algo casero O algo ya saben Más como de este estilo Probablemente escoja alguna tela Y le pida a Sony Que me haga un increíble vestido para Annabelle Solo hay que pensar en algo que le quede No sé mucho de telas Así que hay que probarlas todas Tal vez esta Estilo como mantel De comida corrida O esta pues Escuela pública O esta como de cortina De casa embrujada Ay, hay tantos estilos No, no estoy muy seguro 69 el metro Está bien caro Digo, no, no Cariño Está bien La que quieras De estas de 20 20 el metro Me encantan Bueno, pues estamos buscando Una tela más o menos como esta Como pueden ver Es algo floreado Como de abuelita Además tiene ese No sé Esa cosa blanca Como una especie de mandil Y pues creo que aquí ya encontramos Por fin las que tienen flores Solo que Están como muy modernas Muy de fiesta Se le ve bien Aunque no es exactamente ¿Cuál será? Si no pues me llevo de diferentes ¿Cómo se vería si le pusiéramos varias? No, no, no me gusta Mi modo Lo siento mucho Mira, yo sé que tú querías algo Pues así Diferente Pero pues Solo tenemos esta Yo creo que va bien contigo Mira Creo que así combina Y cuando ves el diseño que te van a hacer Te va a encantar Te lo prometo Si quieres solo No, déjame nada más la... Bueno, tú Nuestra primera pelea Como enamorados Poco a poquito Las cosas con pasión Poco a poquito Poco a poquito Nuestro amor Es un secreto Es imposible Nuestro amor El secreto Es real Y nosotros simplemente Conectamos más Así que estamos Súper felices Y nosotros simplemente Conectamos más Pero... Shhh Shhh Tom, tom, tom Tom, tom Tom, tom Tom, tom Yo voy a estar casada Con Rafa momentáneamente Si Nuestro amor Es un secreto Es imposible Nuestro amor Que secreto Es real Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Es real Tengo tanto el trabajo por hacer Repararte será todo un placer Nuevas bellas formas y colores Seguro que mañana no te reconocen Y las horas pasan Muy rápidamente Y las horas pasan Bueno chicos estoy súper nervioso Anabel también está muy nerviosa Anabel yo creo que es tu momento No venimos con las manos vacías Simplemente te voy a presentar a mi mamá Voy a decirle pues todas las buenas intenciones que tienes Voy a presentarte a mi mamá Nada va a detenerme Y esto lo va a hacer lo más oficial Te ves fabulosa El vestido que te hizo Sonny quedó genial Yo creo que deberías estar feliz y segura de lo que vas a hacer Confío en ti Y tú confía en mi Ok Tú puedes quedarte aquí Mamacita Mamá ¿Estás? Mamá No te preocupes Siempre es así Como que a veces se desaparece de la casa Y ya nadie sabe dónde está Mamá Mamá ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? Bien hijo ¿Tú cómo has estado? Estoy muy bien Pues ahora con noticias Fíjese De mi novia ¿De tu novia? Sí, sí, sí Pues se la quiero presentar ¿Pero cómo me la vas a presentar? Si yo ya la conozco No, no creo que ya la conozca Le trajo esto Mi novia Es para usted ¿Me quiere ganar con una flor? No, no Le pareció bonita Bueno pues mire Se la quiero presentar Fíjese que Es muy buena muchacha Y pues yo sé que le va a caer muy bien Dice que No, no Es que yo ya tenía un prospecto para ti Pero a lo mejor no es la que yo conozco Y si no es la que yo conozco No creo que sea la mejor prospecto Pero mamá Dice que hola Que ¿Cómo está? Es ella Se la presento Se llama Anabel ¿Anabel? Sí De hecho viene del extranjero Fíjese que Está pasando unos días aquí Y pues aproveché para traerla Y que la conociera Pues no sé de dónde la sacaste Yo no la conocía Pues fíjese Ella se dedica Bueno tiene un trabajo muy chistoso Se dedica como a No, no me vaya usted a malentender Pero se dedica a espantar a la gente Tiene como un talento De aparecer sin lugar Y así La contratan para eventos de terror Bueno Tiene un trabajo muy peculiar Pero es muy buena chica Para mí que no creo Como que no me conviene tanto Que tú digas que es Las maravillas que tú dices Me parece que no Sí Es muy buena chica Si le da la oportunidad Yo pienso que no Para ti Que tú eres una persona Eficaz Muy bien Eres mi hijo Y tienes muchos prospectos Para salir adelante Francamente Esta persona no me convence Te lo digo rotundamente No voy a aceptarla Bueno pero pues no sé Por qué me dices esto mamá O sea yo Pues la verdad Yo no te vine a preguntar Yo más bien te vine a informar La decisión que ya tomé Y espero que la aceptes Porque pues ya lo decidí De hecho nos vamos a ir a vivir a la playa Ya en un par de meses Y creo que es la mejor decisión La verdad Pues eso dirás tú Pero si tú vienes a visitarme a mí Nada más tú Pero a ella no la voy a aceptar Definitivamente A ella no la voy a aceptar Ni la voy a querer Porque no la conozco Ni sé De qué familia sea Ni cómo sean sus costumbres Ni cómo sean sus modos ¿Qué tal si al rato te hace sufrir? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Verte sufrir? No No quiero eso para ti Yo no quiero nada de eso Mamá pero por favor Permítale aunque sea Conocerla Pues se lo suplico Como experiencia que tengo No creo que sea muy buena para ti No la acepto Por favor Solo por hoy Bueno pues entonces Solo por hoy Ahí tengo unos trastes Una escoba La necesito para andar en ella también No lo vas a hacer por mí Te amo Pero si quieres no te subas en la escoba Porque pues igual y te lastimas Te amo Sueño con mis vacaciones en Nueva York Visitar Hawái O a París Viajar O en Venecia Navegar sin preocupación Rosa es el color que siempre quiero elegir Si un insecto se aparece y me pongo a gritar A la policía llamar A la policía llamar Y a los bomberos llamar Está sucio Lávalo otra vez No ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hizo mi mamá? Te ha convertido en una sirvienta Perdón Mamá Perdón No quería hacerlo Perdón Perdón ¡Ah! Me bárrele bien, ¿no? Porque te faltó aquí de este lado No, 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 no Perdóname Es que nuestro amor Es más grande Que esto puede trascender Fronteras Deja esta escoba Suéltala Es que mi mamá no lo entiende Ya, suéltala Voy a llevarlo a un hogar mejor No voy a dejar que mi mamá Te siga maltratando de esta manera Mereces algo mejor Enloquezco Cuando veo Desde lejos ¿Qué vas a pasar? No lo creo Es un sueño Para mí no me falta Verde, es disponible La pantalla está arriba Pues, eh Pues yo creo que van a ser el D8-9 ¿Dos? Por favor, sí ¿La ponemos a las 5.50? Sí, dos ¿Dos? Sí 219 por favor Sí ¡Dos! ¡Dos! Déjame una mirada Sé que viro demasiado sonarán Y una señal No sé cuánto tiempo Podré ya aguantar Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú quieres yo te lo pongo Un agua de De... De agua Sí, dame unos dulces Son bonitas, ¿sí? Ajá, las de chile Lo que tú quieras, mami Tú dime qué, de cuál Todos los quieras, todos te los quieras Dámelo de todos Uno de cada uno Uno de cada uno Es que ella es mi novia Lo que pide mi novia Raros, tú ¿Qué ella hacía? Está bonita, ¿verdad? Lo que pasa de por acá es que ya todos te están viendo Pero yo no quiero que te vean Ahora sigamos Ahora vamos a probarnos Pero ya va a empezar Este te quiere copiar Tu película tuvo más éxito, no le hagas caso Vamos Me vas a matar No lo hagas, pero no le hagas caso No te vas a matar No te vas a matar No te vas no me Tengo que decirlo, pero ya casi se acaban estas 24 horas con mi bella Ana. Y es que así le digo, Ani, Beli. Así nos tratamos, así nos gusta. Voy a hacerle una última sorpresa, que sé que no ha sido lo maravilloso que yo esperaba que fuera este. Este primer día juntos y único al parecer, así que le voy a preparar algo increíble y la voy a dejar aquí sin que ella se dé cuenta para que sea totalmente sorpresa. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Un yate? ¿Habión privado? No es exactamente lo que yo había pensado. Oye, eres bastante convenenciera. O sea, no es que no tenga dinero, simplemente hay detalles que salen del corazón y que no requieren detalles. Ya ponte esto, ponte este, así. Ahorita te vas a sorprender, pero no es nada de eso, ¿eh? De lo que dijiste. Pero sí puedo, ¿eh? Sí puedo comprarlo, pero no es. La verdad es que estoy muy emocionado, tengo una idea burbujeante, pero tampoco tengo exactamente qué es lo que quiero hacer. Entonces le voy a llamar a Sony para que ella me diga, porque ya saben que ella es súper romántica, tiene muy buenas ideas. Y creo que ella me va a dar la clave para lograr terminar esta sorpresa y que Annie, Belly, simplemente diga, oh, qué hermoso y romántico. ¡Seamos novios por siempre! Y no solo por 24 horas, como Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. ¿Bueno? Hola, Sony, oye, ¿andas muy ocupada? No, ¿qué pasó? Este, fíjate, es que es un poco raro lo que te voy a decir, pero es que quería ver si... Mira, pongámoslo así, si yo te fuera a regalar algo, si te fuera a invitar a una cita, ¿qué te gustaría? ¿A mí? Ajá, sí. ¿Tú a mí? Sí. ¿Cómo? Ajá, sí, es que mira, tengo pensado... ¿Te gustan las tinas con burbujas? ¿Tú a mí? ¿Me vas a invitar a una cita? ¿Qué te gustaría? ¿A ti qué te gusta? ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo. Sí, o sea, sí te gustan las tinas con burbujas y así como con flores. ¿Qué? Bueno, dime tú, ¿qué idea se te hace así como algo muy romántico que te gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer contigo? ¿Qué te gustaría hacer? Ah, ya, ya, ya. Ah, sí, sí. A mí me gustaría bailar breakdance toda la noche. Breakdance toda la noche. A ver, otra opción. Eh, a mí me gustaría comer postres coreanos. Postres coreanos, híjole, es que esos están difíciles. Otra, una más fácil. Que tenga que ver con tinas. ¿Pero cómo? O sea, ¿tú me quieres invitar? Ajá, sí, exacto. Te quiero invitar a que me ayudes a hacerle una sorpresa a Anibeli. Así me diga ahora, Anibeli. Ah. Sí, ya sabes, mi novia. ¿Tu novia? Ah, sí, sí, no es ningún problema. Yo te veo allá. ¿Estás allá? Sí, pues, eh, sí, bueno, ven, aquí, aquí estoy y me ayudas, ¿no? Ok. Bueno, yo te ayudo con el regalo de tu novia. Sí, porfis. Ok, bye. Ay, gracias, eh. Bye. Pero ven rápido, porfis. Sí, sí. Porque ya está esperando ella, eh. Ah, ok. Bueno, bye. Sale, bye. Perfecto, con esta ayuda todo va a salir fabuloso. Me tardé un poquito porque estaba comprando, ¿puedo comprar estas rosas? Para mí, Sony, pero no sé qué decir. No sé para ti. Además, yo ya estaba durmiendo, también pude a comprar estas, que son unas veladoras. Sí, pero estas, yo no le voy a hacer, este, bujería. O sea, no es de rupería. Usando bonita. Estamos costada y no puedes ir, porque simplemente no respetes nuestro horario para dormir. Esto es algo romántico, Carlos. Romántico. Rosa, españera, tú y ella. Aunque se falta, pues, claro, no es una manera de cada puesta, seguro. El otro pensado, yo creo que no está buena idea. Ya, Sony, claro que fue una idea. Nuestro amor es un secreto, es imposible. Nuestro amor es un secreto, es real. Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. Más o menos, ¿cuánto te vas a tardar, Sony? ¿En cuánto tiempo regreso? ¿Una media hora ya lo tienes visto? Porque ella ya está esperando. Si quieres, la voy a distraer en lo que terminas y me avisas ya que estoy toda... Ah, no, 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 este... Pues ayúdame con las velas y lo hacemos más rápido. Nuestro amor es un secreto, es imposible. Nuestro amor, que secreto, es real. Bien, vamos a poner esto aquí. Vamos a correr para prender. Quita por favor esas rosas de ahí, de eso. Ahora sí, hay que ponerle toda la luna a las veladoras No, no, no es lo que tú crees Ella no, ni la conozco ¿Qué? Esto es para ti, no es para ella, es para ti No entiendo nada ¿Qué? ¿A quién le hablas? No, no, no es lo que tú crees, lo que acabas de ver no es lo que parece Yo lo hago por ti, yo te amo No me dejes, por favor, no me dejes Por favor, entiéndelo, es un malentendido Esa, ¿quién sabe quién es? Es la ayudante, nada más Tienes que creírme, lo hacía por ti, todo por ti No, ¿qué no me crees? Estás arriesgando toda nuestra relación por una tontería Por favor, no, no me dejes, por favor Bésame, bésame ¿Por qué no me besas? No, por favor Esto fue todo por el video de hoy Por favor, dale like Y si llegamos a 100,000 likes, haré este mismo challenge, pero con Sony Pero no, no es lo que tú piensas Es solo trabajo 100,000 likes y lo haré Suscríbete con el botón de aquí abajo Y escribe por favor en los comentarios si viste algo extraño a lo largo del video Te recomiendo el video donde hicimos la cuenta oficial de Slap y Benson en Roblox Nos vemos en la próxima ¡Gracias!